Música Ricardo Gutiérrez Padilla es el director de IMEPLAN y expresó o dijo algo que cuanto menos me suena a mi novedoso Construir comunidad, que es eso? Yo diría otra vez que es un poco como regresar a las bases Construir comunidad significa acordarnos como vivíamos antes Nos atrevíamos a conocer al vecino, a preguntarle como le iba en la vida, como estaba su trabajo Convivíamos, salíamos de viaje juntos, emprendíamos ocasionalmente algunos negocios juntos, algunas aventuras Porque formamos parte de un grupo de familias que hacíamos cosas en conjunto No solamente vivimos al lado de otra familia o de otras personas Una comunidad es un lugar en el que hay vitalidad, hay actividades conjuntas Nos encontramos en la plaza pública, conversamos, usamos los parques, las áreas recreativas Asistimos juntos a los espacios culturales Y para que eso ocurra pues tenemos que contar con esos equipamientos y con programas de vitalización de todos esos espacios Entonces construir comunidad significa que la vivienda es solo un componente Pero que la plaza pública, el parque, el área deportiva, el centro cultural, la biblioteca, los jardines, los parques Son fundamentales para que entonces podamos convivir todos juntos Tener mucho mejor integración y darle más fortaleza a nuestras relaciones, a nuestro tejido social Hacer más viable la vida en el sitio en donde radicamos Te pregunta el auditorio, aunque se salga un poquitito del esquema, pero te pregunta ¿Cuántos metros cuadrados debe tener una vivienda para garantizar dignidad, para garantizar comodidad a una familia tipo? Bueno, ese es un criterio que está cambiando mucho Donde se ha encarecido el suelo, el factor que ha determinado el tamaño de la vivienda es el costo final de la vivienda No las necesidades humanas y eso distorsionó todo el modelo de construcción Como tenemos salarios con, digamos, muy bajos, con poca capacidad de compra El mercado se ha limitado a ofrecer viviendas muy pequeñitas y las familias pues se acomodan al espacio disponible Ciertamente lo que tenemos ahora no es digno, lo que se ha venido desarrollando hasta ahora es insuficiente Y, digamos, yo establecería que por lo menos 20 metros cuadrados por persona sería un criterio razonable 20 metros cuadrados por persona sería un criterio apropiado Chile y otros países que ya pasaron por la etapa de la compactación y están buscando ahora nuevos modelos de vivienda Están adoptando criterios como estos en materia de política pública, en el financiamiento de la vivienda Pero ese es un asunto que tiene que cuadrarse con la realidad, con la capacidad de compra de las personas Con la capacidad de pago de los créditos que otorgan, digamos, las instancias financieras Pero hay una cuestión, la gente que hace inversión en vivienda es gente inteligente, sabe de lo que se trata No hay en el proceso comercializable la forma de decirle a una persona que gana poco o de un nivel medio bajo Oye, te voy a dar más plazo Hay países en donde el crédito hipotecario, Ricardo, es familiar, no es individual ¿Hay algo de eso en nuestro medio? Todavía no, desafortunadamente todavía no Bueno, me parece que en México tenemos todavía una cultura de la recuperación muy rápida de la inversión Buscamos rentas muy altas y tiempos de recuperación muy cortos En parte porque la inestabilidad económica, la inestabilidad política, la incertidumbre financiera, jurídica incluso de las propiedades Pues llevaba a mucha gente a invertir, tratar de sacar lo más rápido posible su dinero y lo más que pudiera ganar en el proceso Por ejemplo, Canadá tiene una tasa hipotecaria de 2.5 o 3% al año A ver, a ver, a ver, a ver, repito el otro, no te estás equivocando No, 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 2.5 o 3% al año crédito hipotecario, por ejemplo en Canadá El financiamiento bancario, banca comercial, es de ese tamaño O sea, es muy fácil tener un crédito hipotecario a 30 años con una tasa que es prácticamente la de la inflación O sea, el margen de rendimiento financiero para los grandes inversionistas es muy breve, es muy cortito, es muy pequeño Y aquí, pues tenemos tasas que van, en teoría, empiezan en el 9, pero se van al 11, al 12, al 13, al 15 Con ocultos, indirectos y otros que las hacen muy, muy costosos, créditos muy caros comparados con otros países Y además, la capacidad de pago, digamos, los ingresos que tienen las familias Pues son muy pequeños, muy bajos en la realidad mexicana, sobre todo en el estrato de más bajos ingresos De modo que el modelo financiero es difícil Por eso, para hacer viable, digamos, un nuevo modelo de vivienda popular De acceso a las capas de bajos ingresos Necesitamos los subsidios del gobierno federal La política de apoyo a la compra de terrenos y a las edificaciones a fondo perdido Para que entonces las personas puedan adquirir una vivienda Y esta vivienda no la tengan que abandonar Porque se ubique en un lugar en donde hay la posibilidad de vivir en comunidad Con dignidad y con oportunidades de prosperidad Importante, te preguntan rápidamente y lo digo ¿Dónde podemos ver o bajar la información de los centros que está comentando Ricardo Gutiérrez Padilla? Es en la página web del Instituto Metropolitano de Planeación Es imeplan.mx imeplan.mx www.imeplan.mx Ahí lo van a encontrar, es la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano Y ahí van a encontrar gráficos de las nuevas centralidades La centralidad que estás describiendo ¿Cuáles son los cimientos principales, las patas de la mesa donde está asentada esa centralidad? ¿Qué requisitos elementales? O sea, una centralidad debe tener los siguientes criterios mínimos fundamentales Requisitos Primero, debe haber empleo O sea, un lugar en donde hay actividad económica y genera empleos estables, permanentes Segundo, debe haber comercio Comercio barrial, comercio vecinal Debe contar con equipamiento público Como son los mercados municipales Las clínicas asistenciales Escuelas, etc. Parques, áreas deportivas Centros culturales y demás Cuarto, debe tener vías de comunicación apropiadas Para desplazar a la gente Para fomentar una movilidad eficiente Quinto, debe tener infraestructura Digamos, sustentable para el manejo de los residuos Del agua De la calidad del aire Entonces, estas centralidades, digamos Son, en sí mismas Poblaciones que cumplen con la condición De propiciar la vida en comunidad En este caso, ¿quién financia? ¿Quién va a dotar a esos A esa centralidad De los servicios que describes? Bueno, de hecho, las centralidades Por sí ya existen Las que tienen esa condición Son poblaciones O son conjuntos de colonias Que ya existen Y muchas de ellas, bueno Están cercanas a alcanzar esa condición Con un poco de inversión En materia de creación de empleos Con actualización de infraestructura Fácilmente podrían llegar ahí ¿Quiénes serían los inversionistas? Por un lado, el poder público Y por otro lado, el capital privado En su propio interés Si los dos agentes Público y privado Invertimos en fortalecimiento De centralidades actuales O potenciales centralidades Lo que ocurra alrededor También hará mucho más viable El modelo de negocio En desarrollo inmobiliario Estás hablando de lo que ya existe Pero también hablaste De crear nuevas centralidades ¿Quién paga? Pues todos Habrá que encontrar El financiamiento público Federal y el estatal Ahí donde sea conveniente Y sea necesario Para el desarrollo de la metrópoli Y también la inversión De los particulares O sea, tenemos que entender Que el modelo inmobiliario Que se ha seguido En las últimas dos décadas Es absolutamente inviable Tiene efectos perversos Sobre la calidad de vida Tiene costos adicionales A los gobiernos municipales Y estatales Que ya no son viables Que tenemos que corregir Y tenemos que tomar medidas Para entender Cuál es la realidad De la ciudad hoy Y cuál es la realidad De la ciudad del futuro Que queremos construir Desde hoy Y hasta los siguientes Veinticinco años Estás hablando De nivel federal Nivel estatal Y nivel municipal Hay conciencia Hay voluntad Quieren estas autoridades Cambiar la realidad Que estamos viviendo Por esa Bueno, déjame decirlo Por esa idealidad De que tú estás describiendo Afortunadamente sí Marcos Afortunadamente sí Han habido algunos Criterios de política pública Que ya se implementaron Los polígonos de contención Por ejemplo De Infonavit y Sedatu Pero además Ya tenemos todo Lo que se conoce Como el desarrollo Orientado al transporte sustentable Que implica Poner la mayor cantidad De recursos financieros De apoyo Al desarrollo De las ciudades En los sitios Más cercanos A las terminales Del transporte masivo Tren eléctrico BRT, etc O sea Invertir mucho más Hacer más viable Dar más crédito Más financiamiento Más subsidio En donde sea más cercano A una línea De transporte masivo De modo que El desarrollo No requiera Cajones de estacionamiento No requiera Que la gente se mueva En automóvil particular Baje el número De cajones De estacionamiento Público disponible Baje el tráfico Baje la huella de carbón Mejore la movilidad Etcétera Es un modelo mucho más sustentable Y afortunadamente Sedatu Infonavit Gobierno del estado Los gobiernos municipales Que hoy conforman Una gobernanza metropolitana Todos Absolutamente todos Comparten esta filosofía Y así es como está propuesto En el plan de ordenamiento territorial Y en el programa De desarrollo metropolitano Que muy pronto Serán aprobados Ricardo Pues tu sabes mucho Pero yo te voy a recordar Una cuestión Algunos urbanistas Históricos Por ejemplo En la ciudad de México Crearon Soñaron Con crear Ciudades ideales Ciudades Con eso Que estás describiendo Hombre Y me acuerdo De las torres De satélite Fueron Como el emblema De un desarrollo Más o menos De ese tipo Podemos soñar En que en Jalisco En la zona Metropolitana Pudiéramos crear Una ciudad Modelo Una ciudad Ideal Una ciudad Donde La gente Viviera con dignidad Vamos haciendo Una pausa Y que nos conteste Después De estos mensajes Donde Yo M considere De esos mensajes